¿Qué es el modelo de Amazonia Field? Así que es una oportunidad también para firmar este acuerdo que permitirá llevar en principio a Mixur, al mercado cultural del sur, para mostrar producciones audiovisuales financiadas por el Fondo de Responsabilidad Social en Radio y Televisión durante los últimos 10 años. Muchas de estas producciones no han conseguido espacio en los medios, ni siquiera en los medios privados, públicos, incluso en los comunitarios. Hemos elaborado este catálogo, lo estamos poniendo a disposición de todos los medios para difundir, para cumplir el objetivo, que es el objetivo de la difusión de nuevas producciones, de producciones independientes, que muchas veces, bueno, por razones económicas, no consiguen espacio en los medios, para que sean vistos y considerados por canales y por medios de otros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!